... ¿Qué tal? Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Encantados de Cuidarte, nosotros como siempre muy bien hallados entre todos ustedes y además con los invitados que tienen la movilidad de acompañarnos cada semana... ...en este programa. Vamos a hablar hoy de las enfermedades raras, de qué son, de a quiénes les afectan, de qué problemas tienen aquellas personas que se ven afectadas por enfermedades raras... ...que son problemas que se multiplican por la enésima potencia con respecto a cuando cualquiera de nosotros tiene una enfermedad común, ¿no? ...son enfermedades que están, no sé si desamparadas es el término, ahora se lo preguntaremos a nuestro invitado, pero desamparadas un poco por la mano de la investigación y de la administración... ...también, como digo, ahora se lo preguntaremos a nuestro invitado. Las enfermedades raras es el tema que hoy nos ocupan Encantados de Cuidarte, tenemos a nuestros colaboradores habituales de cada miércoles, el doctor Juan Enrique Pereñiguez... ...el doctor Juan de Dios González, buenas noches a los dos, ambos médicos de familia y hoy han invitado y tienen la amabilidad de acompañarnos a Juan Carrión... ...que es el presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar en este programa. ¿Os sentís desamparados un poco? No sé si la palabra es esa. Bueno, quizás en el momento de actuar no sería correcto decir que nos sentimos desamparados, pero evidentemente las enfermedades raras han estado olvidadas... ...y ahora mismo, pues con todo el trabajo que se está desarrollando desde la Federación, desde el tejido social, pues las enfermedades raras están presentes en la sociedad... ...y una de nuestras reivindicaciones es que se han considerado una prioridad social y sanitaria dentro de nuestro sistema nacional de salud. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando para que esta voz se escuche y defender, en este caso, pues las necesidades que tienen los más de tres millones de personas... ...y sus familias que conviven con estas enfermedades raras en nuestro país. Cuando hablamos de enfermedades raras entendemos que son enfermedades, obviamente, poco comunes, que necesitan una atención muy especializada. ¿Qué vinculación tiene la medicina de familia, Juan Enrique Pereñides, Juan Emilio González, en sus centros de salud y consultorios con las enfermedades raras? ¿Ese tipo de enfermos necesitan una atención también por parte del médico de familia? ¿Cómo es la relación que mantenéis? Yo antes de entrar en ese tema, me gustaría definir qué es una enfermedad rara, ¿no? Porque tú has dicho que son poco frecuentes, pero es que si vamos a la teoría y a la definición de enfermedades raras, nos podemos sorprender que hay algunas que no son tan raras, ¿no? Porque según el consenso internacional dice que es una enfermedad que padece como mucho uno de cada dos mil personas, ¿vale? Y vemos un listado de lo que se puede definir como enfermedades raras, pues tenemos la telasemia amino, que no es tan rara, pero bueno, a lo mejor a las personas no les suena. No les suena la mayoría, claro. Pero la fibrosis quística sí suena y eso no es una enfermedad tan rara porque muchas personas conocen a ese niño que está siempre con neumonía y demás y que ha dicho que tiene una fibrosis quística. Y eso sí está catalogado entre las enfermedades raras. Y eso está catalogado como enfermedades raras, pero es que tenemos la fibromialgia, que también, que el año pasado se diagnosticaron 180 casos nuevos en Murcia, ¿no? Que muchas veces pues no son tan raros. ¿Qué pasa? Que en esas enfermedades que a pesar de ser definidas como raras no son tan raras, pues bueno, la morbilidad, es decir, la merma en la calidad de vida que me produce a mí no es tanta como en las enfermedades que son realmente importantes, que son raras. Pues bueno, en otros países también se define como enfermedades raras. Aquella que no tiene un tratamiento, creo que en Estados Unidos, y lo tengo por aquí, en Estados Unidos la define como aquella enfermedad que no tiene un tratamiento específico y no justifica, aunque bueno, ya sabemos que en Estados Unidos muchas veces son números, que no justifica la inversión, la investigación, la aparición de un nuevo tratamiento médico y que la cure, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando en realidad, cuando nos refirman enfermedades raras, yo creo que son enfermedades aquellas que producen una gran movilidad, una gran pérdida de calidad de vida de la persona a la que la padece y de los familiares, ¿no? Porque casi están muchas veces esclavizados, pendientes de su familiar, de que no le falta nada, no le falte nada porque luego las necesidades que tienen son muchas. ¿Y qué puede hacer la atención primaria? El problema de las enfermedades raras es que muchas se diagnostican al nacer, pues bueno, porque son a lo mejor alteraciones genéticas tempranas que dan la luz muy pronto, ¿no? Y otras se diagnostican cuando la persona ya ha cumplido una cierta edad. El papel de la atención primaria es como otra enfermedad, lo que pasa es que los casos son menos, pues hay que estar un poquito más pendiente. Pero es hacer un diagnóstico precoz para intentar poner unas medidas cuanto antes mejor para que esa disminución de la calidad de vida sea menor, ¿no? Y luego intentar ser el gestor de ese paciente, pues bueno, para que no lo estén mareados, ahora me va a ver el cardiólogo, ahora me va a ver el reumatólogo y nadie sabe lo que tiene. Pues bueno, pues el médico de familia lo que tiene que hacer es recopilar la información y dirigir un poco a esa persona, ¿no? Y luego sobre todo, bueno, pues a nivel de cifra macro, pues bueno, estar en contacto con los servicios de epidemiología, con los registros de pacientes con enfermedades raras, para que diga, oiga, que yo tengo aquí una persona que puede tener este tipo de enfermedades o seguro que tiene una enfermedad rara, habrá que ponerse a avisar. Y evidentemente que luego entraremos más tarde de facilitarle todo aquello apoyo social, como ha dicho Juan, que necesita los familiares y el propio enfermo. Bueno, Pepe, ¿qué te parece cómo está? Fenomenal. Está fenomenal. Fenomenal, fenomenal. Bueno, yo... Me he dicho ahí de uniforme ahora que me doy cuenta. Estaba un poco, pero vale, vale. No, yo lo que quería decir en primer lugar es mi reconocimiento a Juan. Yo conocí a Juan cuando estaba, acuérdate, de vocal en el colegio de médicos y tú llegaste un día, recuerdo, buscando puertas que abrir, ¿no? No te acuerdas, pero yo te lo voy a recordar. Y inmediatamente le abrimos dos puertas. Una puerta fue la del propio colegio y otra puerta fue la de la Facultad de Medicina. A partir de ahí yo he seguido a Juan, he seguido su trayectoria, su trayectoria personal, de la que yo creo que es muy interesante hablar, aunque seguramente a él no le guste o sí le guste, ¿no? Pero él ha vivido lo que es la enfermedad rara en primera persona. Me ha parecido un hombre comprometido. Él por su oficio y por su trabajo o por su acción laboral de trabajador social ha sido un hombre muy implicado. Yo no le conocía. No le conocía cuando le he visto esta tarde. Llevábamos tiempo sin vernos. Pero es que ha perdido, ¿cuántos kilos, Pepe? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Bueno, ¿cuántos? Cuarenta y tantos kilos, ¿no? Le veo bien, le veo con la cabeza limpia, le veo con los objetivos claros y siguen lo mismo, ¿no? Es el presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras. Y yo, si me permitís, quiero contar una pequeña anécdota que puede resumir el mundo de todo esto, ¿no? Él hace unos años me invitó a... ¿Cómo se llamaba aquello? ¿La Rata? La Venta de la Rata. 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 Subiendo hacia la Rata. Él me confundió, me quería invitar a una pipirrana y de pronto yo me vi en un congreso. De pronto llegué, había una serie de coches y un montón de gente rara. Y no voy a entrar en detalles. O sí, el cráneo era distinto, las extremidades eran distintas, había gente casi normal, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerdo, quiero llegar al final, pero contando una serie de anécdotas y tú me corriges si es falso lo que digo. Recuerdo que me presentaste a una señora argentina. Era una mujer muy conocida en el ambiente y llegó, recuerdo, no se me olvidará jamás, no se me olvidará jamás. Y aquello fue lo que me hizo reaccionar como persona. Después de lo que yo veía allí, el personal funcionando, alegre, contentos de estar relacionándose, recuerdo que esta señora llegó, era una señora de unos, yo creo que 50 años no tenía, con su pelo rubio que le cubría media parte de la cara, su gorra, me la presentó Juan y entonces, a fin, era la mujer encantadora, y entonces le dije a darle un beso. Y me dijo, ¿usted está seguro? Yo la miré, ¿cómo? Naturalmente que sí. Recuerdo que se quitó la gorra y se quitó el pelo. Era una situación dramática la de su cara, dramática, dramática. Y uno pensó, ¿le doy un beso o no le doy un beso? Que el ciudadano piense lo que quiera. Pero aquello, no es que solamente me impactó, vi una mujer con una deformidad impresionante, haciendo una vida normal, relacionándose, alegre, cariñosa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuando Juan alguna vez habla de estas cosas, no solamente en estos aspectos, digamos, externos, pero menos importantes, porque estas enfermedades o se manifiestan en el fenotipo, es decir, lo que aparece o lo que va por dentro, que a veces las cosas son distintas, yo creo que a mí me cambió la vida con respecto al pensamiento, lo que yo viví en esto de las enfermedades raras. A partir de ahí, la verdad es que me ha resultado muy interesante. Las enfermedades raras son raras, las enfermedades raras son raras. Hay 7.000, 8.000, 9.000, cada autor dice unas cosas, ¿no? Es decir, hay un montón de enfermedades raras. Y hay unas que tienen un abordaje clínico y otras en las que realmente, por dificultades en la investigación, dificultades en las terapéuticas, hay más difícil, no solamente de acceso al diagnóstico, sino del tratamiento, ¿no? Y en esto siempre estamos, ¿no? Yo creo que Juan te apuntaba bien, apuntaba bien el tema de, bueno, como son raras, son pocas, y como son pocas, la industria, pues tiene más dificultades o no le interesa como inversión a la hora de solucionar problemas. A mí me gustaría, Juan, que nos planteara cómo está ahora mismo en la región de Murcia, o a nivel nacional, o a nivel, sí, a nivel autonómico, cómo está el abordaje, digamos, técnico en el diagnóstico de las enfermedades raras, y luego el abordaje, digamos, social o de búsqueda de más problemática en este sentido, y si de alguna forma ese abordaje rápido de las enfermedades puede generar o no una cierta frustración en las familias o en los colectivos a la hora de no poder dar solución, o sí. Bueno, me gustaría, antes de responderse a estas cuestiones, aclarar también el punto de vista del paciente, ¿no? Y de la persona que convive con una enfermedad rara y su familia respecto a la pregunta que hacía el compañero en cuanto al papel que debe jugar la atención primaria. Y el papel que tiene jugar la atención primaria es clave, ¿no? Porque es el primer nivel, el médico de familia es la persona que recibe a esa persona con esos primeros síntomas diferentes que el profesional tiene que tener la formación específica para poder reunir todas esas características y poder continuar dando esa derivación a lo que es la atención especializada. Y en este sentido es una de las principales necesidades que detectamos, ¿no? Primero porque no hay una formación específica en los profesionales de medicina. Evidentemente no podemos pretender que todos los profesionales sanitarios conozcan las más de 7.000 enfermedades raras que existen, pero evidentemente sí es necesario que exista una formación mínima. Y en la atención primaria es clave, ¿no? Y a nivel de España podemos manifestar que a través de una de las sociedades científicas españolas se ha puesto en marcha un proyecto que es el proyecto DICEAPER, precisamente para ayudar a los médicos de atención primaria para garantizar un instrumento que le permita, en este caso, ayudarle en ese diagnóstico de una de estas más de 7.000 enfermedades raras. Pero cuando hablas de médico, hablas de médico y de pediatra. Exactamente, exactamente. Y bueno, la implementación de este programa estamos intentando llevarlo a cabo en todas y cada una de las comunidades autónomas. Tenemos comunidades autónomas como Cantabria, que son los promotores de esta iniciativa, donde está totalmente implantado. Y otras comunidades en donde, en función del nivel de implicación de los profesionales de atención primaria, pues se ha ido pudiendo implantar. Pero nosotros queremos dar el paso de que es necesario que este tipo de programas se instauren y que sean de conocimiento. ¿Por qué? Porque garantizan al profesional una herramienta importante para ayudar en ese diagnóstico. Y el diagnóstico es clave cuando hablamos de enfermedades raras. La estimación de conseguir un diagnóstico, según los datos que manejamos en los estudios de la propia Federación, el estudio en serio, hablamos de más de 5 años. Incluso personas que tardan y se demoran hasta 10 años en la consecución de un diagnóstico. Y también tenemos que prever que hay muchas de estas personas que no han conseguido el diagnóstico. Solo en el año 2014 la Federación identificó 3.160 consultas de personas sin diagnóstico. Por lo tanto, ha sido en este año 2015 una de las prioridades a tener en cuenta, exigiendo a nivel del Ministerio de Sanidad la dotación de un protocolo específico que garantice una atención integral a las personas sin diagnóstico en todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, es importante eso. Y cuando hablamos de diagnóstico hablamos de pruebas. Hablamos de pruebas de cribado neonatal y hablamos de centros de bioquímica. Y vemos que la cartera básica de nuestro Sistema Nacional de Salud establece un mínimo de pruebas y de enfermedades en pruebas como el cribado neonatal. Pues vemos que hay comunidades autónomas que ni siquiera cumplen esos mínimos. Es decir, si la cartera básica establece que son 7 las enfermedades raras, vemos como hay comunidades autónomas que todavía están por debajo de esas 7 enfermedades raras. Y en Murcia estamos por encima. Es decir, hay que felicitarnos. En Murcia es una de las cosas que hay que felicitarnos porque estamos por encima de las 30 enfermedades raras. Ahora hay un partido político que parece ser que va a montar un... o promete montar mayor o volcarse más con la detección del centro genético. Yo siempre he dicho que, evidentemente, las enfermedades raras, siempre lo he dicho y aprovecharé para decirlo en cualquier medio de comunicación, ¿no? Las enfermedades raras ni tienen color político ni tienen equipo de fútbol, ¿no? Yo creo que cuando... Pongo este símil, ¿no? Para que lo tengamos todos presentes. Es decir, yo creo que las enfermedades raras necesitan de todos los apoyos de todas las fuerzas políticas. Evidentemente, para mí, el conseguir, y puedo decirlo, es que he tenido oportunidad de reunirme con todos los grupos políticos que concurren a las diferentes elecciones. Lo hacemos a nivel nacional, desde la federación, lo hacemos a nivel regional, en todas las delegaciones de FEDER en España, e intentamos trasladar para que las enfermedades raras estén presentes en esos programas electorales. Hemos conseguido algo que hace ocho años no era una realidad. Es decir, hay que pensar que la palabra enfermedades raras en el plan de salud de la región de Murcia se introduce en el año 2009. En el plan regional 2010-2015 aparecen dos páginas dedicadas por primera vez a las enfermedades raras. Nunca antes las enfermedades raras habían estado presentes en nuestro plan de salud. Es un recorrido que se empezó en el 2008 en nuestra región, gracias a la fuerza, el tejido asociativo, asociaciones de enfermedades raras que realizan un trabajo extraordinario en nuestra región y que han permitido dar esos pasos conjuntamente con los regectores de la Administración. Y hay mucho por hacer, ¿no? Y Murcia, igual que... No, pero las enfermedades raras en la región de Murcia, si la has dado a conocer, ha sido tú. Tú y tu gente, tú y tu equipo. Porque yo hace diez años, esto de las enfermedades raras, son las que estudiaba y tal y cual. Decía, un caso cada un millón. La enfermedad de Pompe, que había que pasar, vivir seis o siete veces para ver un caso. Esto no le interesaba a nadie. Y esto es como todo en la vida, hasta que te pica. Y además nosotros, cuando éramos estudiantes, nos quejábamos. Yo tengo que estudiarme yo la enfermedad de Pompe, si no la voy a ver en mi vida. En mi vida, claro. Hasta, pero esto ocurre siempre. Y ahora tengo que estudiármelo porque si me aparece, tengo que saber cómo manejarlo. No, pero esto pasa mucho en la vida, ¿no? Y yo creo que cueste lo que tú quieras contar de tu experiencia, ¿no? La experiencia es cuando a uno le pica, y le pica a una persona con sensibilidad, con responsabilidad paterna, en el marco de una familia con una mujer extremadamente interesante, que ayuda a su marido, etcétera, etcétera. Y tiene una criatura. Sí, yo creo que, mira, yo creo que todos estamos en esta situación por algo, ¿no? En mi caso es convivir con mi princesita Celia, que sufría una de estas siete mil enfermedades raras, y ella es la que me invitó a participar en todo lo que es la familia de las enfermedades raras. Y como tú decías, a mí me ha ayudado el abrir puertas, y ahora que Celia no está con nosotros, me da fuerza el seguir estando presente, el seguir estando haciendo cosas, porque hay mucho, mucho, mucho por hacer, ¿no? Y es cierto que hemos dado pasos importantes en nuestra región, estamos dando pasos importantes a nivel nacional, pero hay grandes líneas de trabajo que hay que realizar, porque en nuestra región estamos hablando de más de 85.000 personas que conviven con estas necesidades. Estamos hablando de que hay problemas específicos a los que se enfrentan estas familias. El 80% de estas enfermedades son de carácter genético, tienen esa cronicidad de por vida, en tratamientos de por vida. Hemos visto retrocesos en prestaciones, en líneas de recursos, que evidentemente han agravado la situación de estas familias, y evidentemente ante eso hay que transmitirlo, y hay que trabajarlo para que se pongan situaciones de mejora. Comentaba contigo, antes de entrar aquí a este programa, el caso que vivía una persona en el ámbito educativo, es decir, que se levanta todas las mañanas por la mañana, hace un recorrido de 15 kilómetros, deja a su niño en el colegio, y tiene que permanecer el tiempo que su niño está en el colegio, en la puerta del colegio, por si al niño, en este caso, le da una crisis. Y eso ocurre porque el sistema educativo no garantiza una educación plenamente inclusiva. ¿Por qué? Porque no hay profesionales sociosanitarios que garanticen las atenciones que ese niño necesitaría para tener una educación plenamente inclusiva. Ha tenido que ocurrir una situación grave para que se pongan esos recursos necesarios. Nosotros lo que vamos a trabajar es, conjuntamente con la Administración, para que esos recursos sean de carácter general. Y efectivamente creemos que es una oportunidad también importante el que en todos los grupos políticos haya una conciencia necesaria de intervenir con el colectivo de enfermedades. Y eso creo que tenemos que estar ahí y decirlo para que no se le olvide. Es decir, que es importante que sean capaces de reflejarlo por escrito, que sean capaces de reflejarlo en un programa, pero que sean capaces de ejecutarlo, en este caso, y llevarlo a la práctica, porque es lo que realmente las personas y las familias que convivimos con esta enfermedad necesitamos. No, no, estoy totalmente de acuerdo. En cualquier caso, yo creo que el público que nos está viendo, y estos serán comentarios que tú habrás oído en la calle, etcétera, etcétera, hablamos de diagnóstico precoz, hablamos de diagnóstico precogenético, hablamos de muchas cosas, ¿no? Pero al final llegamos a un diagnóstico, y un diagnóstico donde los tratamientos, digamos, al uso, no existen. Aparece la segunda parte, que es, digamos, de alguna forma, el tratamiento social, psicosocial, el tratamiento de apoyo a las familias, etcétera, decisivo a mi juicio en este tipo de cuestiones. ¿Tú crees que la sociedad, haciendo este tipo de diagnósticos precoces, que yo a mi juicio creo que son necesarios, esa inversión, lo digo porque al final hay que tomar decisiones, y la decisión es, me merece la pena, merece la pena, esto es una obviedad que, en fin, que quiero poner encima de la mesa, me merece la pena hacer unos diagnósticos precoces muy rápidos de este tipo de enfermedades, con una solución discreta, o hacer más hincapié en enfermedades que me pueden dar mejores resultados en salud. Es decir, esa disyuntiva, aunque parezca cruel y dura, cruel y dura, yo creo que es lo que se plantean los ciudadanos, y muchas veces los políticos que tienen que tomar decisiones, decisiones en serio, no bromas de la politiquilla o de la política, pero al fin y al cabo es decir, bueno, diagnostico 30 enfermedades que me pueden dar un diagnóstico precoces, resultados a medio plazo, pero de las 7.000, ¿dónde me lleva eso? No sé si me explico bien en lo que quiero preguntar. No, yo creo que sí te explica bien, pero yo te voy a devolver también con una respuesta, es decir, yo hablo del derecho a la vida que tiene cualquier persona con una enfermedad rara de este tipo, y yo hablo de que hablar de un diagnóstico precoz puede suponer para un gestor sanitario una optimización de los recursos, primero porque estamos conociendo la enfermedad a la que nos enfrentamos, y vamos a poder ir orientando, en este caso, el camino más adecuado hacia un tratamiento que muchas veces no existe, pero sea un tratamiento paliativo o será un tratamiento a nivel de terapia, en este caso desde el punto de vista de la rehabilitación del paciente, es decir, pero estamos orientando de forma adecuada, ¿por qué? Porque si no se tiene un diagnóstico, esa persona va a seguir viniendo de una puerta de urgencia, va a seguir utilizando nuestro sistema nacional de salud y sin una orientación adecuada, y por lo tanto yo creo que el abordaje principal y la prioridad es abordar el diagnóstico como necesidad prioritaria, y eso va a ser clave, pero hay una cuestión importantísima, y es que existen tratamientos, existen medicamentos huérfanos cuando hablamos de enfermedades raras, hablamos en nuestro país de 47 medicamentos huérfanos, evidentemente hablar de 47 medicamentos para 7000 enfermedades raras, es prácticamente, no podemos hacer esa correlación, es decir, muchos de estos tratamientos también sirven y ayudan a otras enfermedades raras, pero lo que tenemos que trabajar es realmente en criterios de optimización, y aquí voy a poner un ejemplo, ¿qué está ocurriendo con la accesibilidad a los medicamentos huérfanos en nuestro país? Estamos hablando de que hay 47 medicamentos huérfanos, estamos hablando de un sistema nacional que tiene unas competencias específicas, y estamos detectando situaciones de inequidad y de desigualdad en la accesibilidad a ese tratamiento, es decir, que el paciente de Morquio, por poner un ejemplo, que puede ser un referente en nuestra región de Murcia, puede tener unas dificultades en la accesibilidad a ese tratamiento que otro vecino en Santander no lo puede tener, o viceversa, y eso es lo que no puede ocurrir, y eso es lo que yo trasladaba encima de la mesa del Ministerio de Sanidad, y al propio ministro le decía, es decir, oye, hay que establecer criterios que te permitan optimizar los recursos y que te permitan garantizar la accesibilidad a estos tratamientos, es decir, porque tú no puedes dejar en manos de una gestión autonómica la accesibilidad, en este caso, a un tratamiento, y eso es lo que realmente pesa, es decir, porque yo que soy el papá o la mamá de un niño con una enfermedad rara, quiero que mi hijo tenga la mejor atención, y por parte del hospital mío de referencia, pero evidentemente hay que trabajar en esa línea, es decir, si hablamos de centros de referencia en España, lo primero que tenemos que garantizarle al profesional, tanto en atención especializada como en atención primaria, el cómo derivar a ese paciente para que vaya a ese centro de referencia a recibir una atención especializada, y son muchas de las lagunas que quedan. Esa es una lucha que ha llevado Juan de Dios un montón de veces, planteándolo aquí a los responsables que tienen que tomar las decisiones autonómicas, de cómo es posible que el cáncer de colon se pueda hacer un diagnóstico precoz en Murcia y no se pueda hacer en la parte norte, y cómo resulta, eso no puede ser, eso son lo que dices tú, alteraciones de la equidad dentro de un sistema nacional de salud, y el Consejo Interterritorial, diga el ministro Misa, al final son 17 reinos de taifa, donde cada uno, haciendo e intentando hacerlo lo mejor posible, cada uno toma sus decisiones, y al final eso lleva a ser o a ser ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Yo, volviendo a lo que te ha preguntado, Juan Enrique, yo creo que sí merece la pena el diagnóstico precoz, por dos cuestiones. Primero, se exhibe de que hay pocos números, pocos casos de una determinada enfermedad, donde se puede hacer poca investigación, para intentar encontrar un tratamiento, si no curativo, sino por lo menos paliativo. Si hacemos un diagnóstico precoz, y le ponemos el apellido a esa enfermedad, pues ya tendremos más pacientes, en los que estoy convencido de que si no hay ninguna terapia que nos muestre, los padres, oye, hay esto experimental, vamos a probarlo, vamos a probarlo. Con lo cual, los resultados finales de investigación y demás, pues serán más coherentes, y dice, mira, pues este medicamento sí puede funcionar. Y luego, bueno, pues... Pero, Juan, si yo... Y luego, sobre todo, para estar preparado, porque, bueno, sabes la experiencia de otros casos similares, cómo se ha planteado, el tratamiento rehabilitador que has tenido tú para tu déficit motor, para tu déficit sensorial, para tu déficit intelectual, etc. Yo creo que sí me... En eso estoy totalmente... Porque además luego, el día de mañana, probablemente esa enfermedad ya deja de ser rara. Totalmente de acuerdo. Es decir, el tema es la aparición o no de la industria farmacéutica en los temas de investigación y en los temas de poner en marcha proyectos de investigación farmacológica que dan respuesta a esos problemas. Y esa es la realidad. Por ejemplo, yo quiero poner encima de la mesa, que no es un momento solo, ¿cuál es la actitud social que tenemos con respecto al problema del Alzheimer? Tenemos los tratamientos que tenemos. Sabemos los resultados que tenemos. ¿Merece la pena haber hecho esa inversión farmacológica, etc., etc., para los resultados que tenemos? ¿O nos interesa más intervenir en los aspectos psicosociales o sociales o de rehabilitación de los pacientes y las familias con Alzheimer? A eso es a lo que me refiero. Es decir, si yo entiendo perfectamente, y además me sumo totalmente a la posición de Carrión y de su asociación, de que cuanto antes tengamos un diagnóstico, antes podremos poner en marcha medidas las que nos permitan lo que hay y lo que se investigue. A esto yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo está la gente de genética, de inmunología, de la risaca? ¿Funciona con vosotros? ¿Trabaja? ¿Por dónde va la cosa? Hombre, yo creo que... Perdona, Juan, que vamos a responder después de la publicidad. Publicidad. Estamos en el ecuador del programa incluso un poquito más, así que volvemos con ustedes dentro de un instante. ¡Cantados de Cuidarte! Esta semana estamos hablando de las enfermedades raras. Tenemos a los dos colaboradores de cada semana, el doctor Pereñiguez y el doctor González, y hoy está con nosotros Juan Carrión, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras. Y a él le habíamos preguntado, le había preguntado al doctor Pereñiguez, ¿cómo estamos en la región de Murcia? ¿Cómo estamos en el hospital de la risaca, que es un poco el centro de referencia en la región, en materia de genética, en materia de inmunología? ¿Cómo estamos? Bueno, yo creo que el hospital de la risaca es un hospital de referencia del cual nos tenemos que sentir nerviosos todos los murcianos. Desde el punto de vista relacionado con las enfermedades raras, tenemos que poner de manifiesto la importancia que ha significado el tener una unidad de genética de referencia, coordinada por la doctora Encarnad y En, y un centro de bioquímica con más de 25 años de experiencia y de trayectoria. Yo creo que si antes, cuando hablaba de ese cribado neonatal, con esa secuenciación de más de 30 enfermedades, siendo nuestra comunidad una de las pioneras, pues también lo es en lo que es desde el punto de vista de las unidades genéticas. ¿Hacia dónde vamos? Creo que es necesario dotar todavía a esta unidad, no solo del reconocimiento, sino también de todo el personal necesario y los recursos necesarios para todavía garantizar toda esa atención de calidad que merecen los más de 85.000 murcianos que conviven con estas enfermedades raras. Y esto ha significado también un paso importante en nuestra región y es que en el 2009 se daba el primer paso con todo el apoyo de la Asamblea Regional de la creación de un sistema regional específico de registro de pacientes con enfermedades raras, coordinado con el Instituto de Carlos III. Y eso ha significado, y quiero aprovechar también esta ocasión para felicitar a todo el equipo técnico de la Dirección General de Planificación e Investigación Sanitaria, porque Murcia ha sido una de las comunidades autónomas que mayor número de casos ha identificado en el Registro Nacional de Enfermedades Raras. Más de 67.000 son los casos ya identificados en nuestra región. Cuando hablamos de enfermedades raras en nuestra región, hablamos de 85.000 murcianos que conviven con estas enfermedades raras. Después tenemos ya identificados a más de 67.000 casos con nombre y con apellido y eso establece también a nivel preventivo la identificación de cuáles son las enfermedades raras con mayor prevalencia en nuestra región. Vemos que hay enfermedades raras como, por ejemplo, la porfiria, que afecta a una zona específica de nuestra región. Es decir, y todo eso son datos que van aportando este registro. Por eso es primordial el seguir abordando como una prioridad. Y esto ha supuesto avances en nuestra región en enfermedades raras. Avances que ha dependido fundamentalmente de personas y de profesionales. Profesionales que coordinadamente, en este caso desde el Hospital de la Risaca, pues están garantizando esa atención. Hemos visto como en esclerosis lateral amiotrófica, ELA, tenemos ensayos desde el punto de vista de investigación también en el Hospital de la Risaca y en el Hospital de Santa Lucía en lo que es la atención especializada. Eso quiere decir que nuestros profesionales están realizando un trabajo extraordinario, pero un trabajo que requiere de la mayor implicación, en este caso, de todas las administraciones. Porque cuando hablamos de investigación, hablamos de futuro y de esperanza para las personas que convivimos con esta enfermedad rara. Y tenemos que tener presente que hemos retrocedido en la inversión y en investigación que teníamos en el año 2009 en más del 50%. Y eso, evidentemente, es un retroceso en la esperanza de las personas con enfermedades raras. Y eso quiere poner de manifiesto una reflexión y es que todos tenemos que tener un mismo objetivo. Y es que es aunar esfuerzos para investigar, porque si investigamos en sanidad, estamos hablando de prevención y estamos hablando de esperanza para los más de 3 millones de personas con estas enfermedades en nuestro país y más de 85.000 en nuestra región. Yo creo que no solo hemos retrocedido en inversión, en dinero, en investigación. Yo creo que uno de los grandes triunfos, por lo menos para la Federación de las Enfermedades Raras, fue la aplicación o la instauración de la ley de la dependencia. Porque los problemas con los que se enfrentan, ya no el propio enfermo, sino los familiares de esa persona que tiene una enfermedad rara, que tiene un déficit motor, que necesita una silla de ruedas, que tiene un apoyo de rehabilitación, un apoyo de unas terceras personas para no sufrir un aislamiento social, porque al final uno de los grandes problemas que tenéis es que al final yo me dedico a mi hijo, yo me dedico a mi hija las 24 horas del día, pues está siempre conmigo, a lo mejor alguno de los amigos viene, voy dos horas a tu casa a estar con tu hijo para que te puedas ir al cine con tu mujer. Tú como padre que te separas de tu hijo, que tienes un vínculo, podríamos decir con tanto especial, pues estás pensando en el cine, pero estás viendo en el cine, pero estás pensando en tu hijo, vuelve enseguida. Y a lo mejor yo que soy tu amigo, voy a cuidar dos horas de tu hijo, pues me da cosa, me da un repelú, no me encuentro cómodo. Cuidado a tu hija, yo creo que la ley de la dependencia vino a paliar eso, pero desgraciadamente también en los últimos años hemos sufrido recortes. ¿Cómo está la ley de la dependencia? Los trámites parece ser que para una persona anciana, que tiene unas enfermedades de base muy largas y más, son muy largos y difíciles. ¿Para vosotros se os facilita eso rápidamente? ¿Son trámites más rápidos para vosotros? En el tema de la ley de la dependencia la reflexión es muy clara, es decir, yo creo que hay que mejorar, hay que mejorar porque tú lo has dicho, la ley de dependencia significó una autonomía personal y familiar, y significó un nivel de calidad en las personas y en las familias importantísimo. Y en este caso creo que hemos ido retrocediendo, no solo en nuestra región, sino en todo el contexto nacional. Y en eso el mensaje es muy claro, es decir, recursos en el área social, evidentemente tenemos que potenciarlos y tenemos que aunar esfuerzos para poner realmente necesidades y respuestas a las necesidades que tienen las familias. Y respuesta inmediata. Y respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque los procesos de valoración de dependencia tienen que existir un proceso de valoración de urgencia, porque hablamos de enfermedades raras como, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, en donde en menos de seis meses la pérdida de autonomía de esa persona es total. Pero aquí también te enfrentas a esa falta de formación en los profesionales, que van a valorar una dependencia y que van a valorar una discapacidad. Primero, porque el sistema de valoración de la discapacidad está obsoleto, es decir, no hay una actualización y lo que se está trabajando y estamos aunando esfuerzos es para que se aplique el sistema de clasificación internacional en nuestro país. Es decir, ya hay un sistema de clasificación internacional aprobado en Europa, somos europeos y evidentemente lo que queremos es que se implemente ese programa y ese sistema de valoración en nuestro país. Y con todo eso, quiero decir que todas estas actuaciones servirían para mejorar esa situación de accesibilidad a las prestaciones de dependencia. Y evidentemente esta situación en que se ha provocado ha supuesto retrocesos en esas familias que se han visto fundamentalmente agraviadas y la palabra sería que han vivido en primera persona una situación de necesidad sin respuesta. Y en este sentido el mensaje es muy claro. Yo creo que tendríamos que trasladar la necesidad de recuperar unos niveles de atención óptima que den respuesta a todas las necesidades de dependencia a las que se enfrentan cualquier persona y cualquier familia con discapacidad en nuestra región y en cualquier lugar del país. Y eso no hay ninguna varita mágica. Aquí la única varita mágica que existe es dotaciones presupuestarias en los fondos específicos que garanticen esa sostenibilidad. Y eso se trata de apostar. Y yo creo que ahora es precisamente ese recordatorio en donde precisamente tenemos que recordarle a todas las fuerzas que concurren a nivel de estas elecciones, tanto a nivel de comunidad autónoma como a nivel local, que realmente hay que recuperar toda la línea de financiación en el área de política social que garanticen precisamente esa sostenibilidad. Yo creo que eso es realmente lo que los murcianos y que las personas queremos, en este caso, escuchar. Yo creo que el discurso oficial, al hilo de lo que tú dices, no es que me sumes, es que esa es la realidad de lo que está ocurriendo, el discurso oficial y el discurso de la oposición en estos últimos tiempos, no ya solamente electorales, sino yo creo que se centran en el crecimiento. Y estamos hablando del crecimiento macro y luego la oposición, aparte de la oposición general, etcétera, etcétera, de lo que habla fundamentalmente es que todo esto mejoraría si mejoraran las condiciones del empleo. Y yo creo que, bueno, yo quiero ser optimista y eso significaría más recursos y eso sería rescatar, rescatar una pata tan importante como es la ley de la dependencia en una sociedad del bienestar a la que no queremos renunciar. Hay mucha gente que no queremos renunciar, ¿no? A un sistema educativo, a un sistema sanitario, a un sistema social, de servicios sociales muy importantes. Sí, pero es que tampoco, a muchas veces, a lo mejor los telespectadores dicen, la ley de dependencia, bueno, queremos dinero, ¿para qué? Para que a la familia le vamos a dar un dinero en efectivo para que sustenta o se haga más fácil su día a día. Pero es que a lo mejor la ley, eso no es eso solamente, es, por ejemplo, que haya un centro educativo que tenga un soporte sanitario para esos niños, para que esos niños se relacionen con personas normales, puede ser más centro de día, que no solo está en cuestión de que yo te voy a dar a ti cuatro, cinco, seis, siete, ocho euros más. Juan de Dios, como es joven e impulsivo, te has lanzado a la piscina, era lo que yo quería decir, que tú lo has dicho mejor que yo. No se trata de una prestación económica para la familia, estamos hablando de dotar de los recursos necesarios para garantizar una atención de calidad a las personas y a las familias. Y a las familias, que eso es lo que no se nos puede olvidar nunca. Yo creo que eso realmente, y eso, evidentemente, requiere de financiación y requiere de recursos. Y, evidentemente, todo pasa por esa maquinaria global. Que mejore la situación global. Pero, aunque... Y también las sensibilidades. Y también las sensibilidades. La sensibilidad y la prioridad. Y yo creo que el mensaje es eso. Es decir, las enfermedades raras, lo que estamos solicitando es que sean consideradas esa prioridad social y sanitaria. No esperemos a esa frase que hemos oído algunas veces, mientras que a mí no me toque. No esperemos a que nos tenga que tocar para tener que cambiar las cosas. Es decir, pensemos que se puede mejorar la situación. Cuando hablamos de mejorar la situación de las personas y las familias con enfermedades raras, me estoy refiriendo a mejorar la situación de las personas y las familias con discapacidad. Es decir, porque son situaciones muy similares. Por lo tanto, hablamos de mayores dotaciones en el área de políticas sociales. Estoy hablando de mayor dotación en el área de dependencia. Y fundamentalmente de garantizar esos procedimientos de urgencia, tanto en la valoración de la discapacidad como en la valoración de la dependencia, a personas que se enfrentan a esos cambios tan necesarios y tan drásticos en la vida de una de estas familias. Porque, a lo mejor, la esperanza de vida de las personas que tienen una enfermedad rara, pueden decir, bueno, pero si es que ellos su esperanza de vida es de una década. No, no, es que el 40% de las personas con enfermedades raras tienen una esperanza de vida casi normal, que pueden vivir más allá de los 50 años. Que no estamos hablando de que en la primera década o en la segunda década ya no tienen más esperanza de vida. No, no. Tienen casi la misma esperanza de vida, pero con una peor calidad de vida, que es distinto, ¿no? Porque tienen mucha movilidad. Y ahí es donde tienen que intervenir por las fuerzas de la administración para hacer socialmente esa vida más. Posible una atención en condiciones como cualquier ser humano que está en este mundo, ¿no? Es verdad, Juan, que las enfermedades raras son cada vez más visibles, gracias, entre otras cosas, al trabajo que hacéis. Es verdad que seguramente estamos en la línea correcta de la investigación. Y es verdad que conocemos cada día casos concretos y en el caso de Televisión Murciana, pues en estos últimos meses hemos hablado de dos casos de aquí de Murcia. Una niña que tiene que estar recibiendo un tratamiento muy intensivo de fisioterapia, alrededor de seis horas diarias, que no le costea a nadie, nada más que la propia familia. El caso de esta otra niña que está recibiendo un tratamiento en un hospital madrileño, porque aquí en la región de Murcia no se lo han podido aplicar. ¿Qué les decimos a esas familias para que no caigan en la desesperanza y en la impotencia? Yo creo que las familias lo que tenemos es que estar unidas. Yo creo que tenemos que trabajar de manera conjunta y poder trasladar todas esas necesidades, porque esas necesidades de los dos casos que tú me haces referencia son dos casos que existen, más casos de estos en la región de Murcia. Pero evidentemente, muchas de estas familias no trasladan esa información y no se conocen. Y hay que hacerles llegar precisamente estas necesidades a las personas que tienen esa responsabilidad en las diferentes administraciones. Porque evidentemente, lo que hay que garantizar son esas rutas de derivación que permitan a un profesional derivar a otro hospital en otra comunidad. Es decir, y que esa ruta de derivación sea pública y que cualquier profesional sanitario pueda, en este caso, utilizarlo. Y luego, todos esos servicios especializados de atención que requieren desde el punto de vista de fisioterapia, rehabilitación, que a día de hoy no son cubiertos por nuestro Sistema Nacional de Salud, tenemos que establecer dotaciones presupuestarias que puedan garantizar estos servicios. Es decir, ¿por qué? Porque estos servicios están mejorando la calidad de vida de estas personas que conviven con esta enfermedad rara. Y evidentemente, no todas las familias tienen los recursos para poder garantizar, en este caso, esos servicios que requieren el convivir con una enfermedad rara y tener esa respuesta. Y evidentemente, yo creo que ahí todos tenemos que sumar. Y primero tenemos que trasladar eso a la sociedad para que lo escuche, que vean que existen necesidades que no están siendo cubiertas y que tenemos que, esas necesidades tienen que tener una respuesta por parte de todos los responsables de la Administración. A mí, escuchar noticias como a día de hoy, como decía el compañero, es decir, que se están anunciando la creación de planes de atención genética en nuestra región de Murcia, para mí, eso me habla de un futuro esperanzador, ¿no? Es decir, porque nunca habíamos escuchado esto en un discurso, en este caso, en el área de gestión política. Y, por lo tanto, el que las enfermedades raras estén presentes en todas las fuerzas políticas creo que es importante porque vamos hacia ese objetivo, ¿no?, de esa prioridad social y sanitaria. Y las familias tienen que ser conscientes de que si estamos unidos vamos a ser capaces de poner encima de la mesa todas estas necesidades para que tengan una respuesta. Evidentemente, muchas veces, y lo digo siempre, es decir, los tiempos que nosotros vivimos, en este caso, la persona y la familia en primera persona no son los mismos tiempos. Parece que el reloj, aunque todos tenemos el mismo cronómetro, el reloj no pasa igual de rápido para un gestor de una administración como el padre o la madre que convive con el hijo con una enfermedad y con un tratamiento que no llega o con un tratamiento que no puede, en este caso, acceder. Y ahí es donde eso le he trasladado al responsable de la administración. Es decir, que no esperemos a que tengas que vivir tú en primera persona eso que están viviendo las familias para que seamos capaces de movilizar todo un cambio necesario en la sociedad murciana y en la sociedad española. Yo creo que no esperemos esa necesidad. Yo creo que todos son unos más necesarios y tengamos siempre presente esa frase que yo también utilizo mucho y es que raras son las enfermedades y no las personas que las padecen. No, pero en cualquier caso yo creo que el mensaje que ha transmitido Juan es un mensaje muy claro. En primer lugar, la comunidad autónoma de Murcia por la investigación en la que se va a cabo, por el hospital top que es la risaca, etcétera, cualquier persona que planteara o pudiera plantear algún problema de este tipo antes de otras cosas creo que debería de empezar por donde hay que empezar. Es decir, yo creo que existen las suficientes herramientas o mayoritariamente existen las suficientes herramientas en la región para dar respuesta diagnóstica a este tipo de problemas. Otro tema será las posibilidades de luego las terapias farmacológicas o rehabilitadoras etcétera, etcétera. Yo soy muy escéptico cuando se trata de buscar cosas por ahí fuera, soy escéptico porque ha sido mi experiencia. Recuerdo cómo se curaba el cáncer en la clínica universitaria de Navarra, recuerdo cómo se operaban las etnias de disco sin ningún problema en Málaga, he visto autocares, autocares en estas cosas para buscar unas soluciones maravillosas. Yo creo que la región de Murcia, la risaca y además una federación tan importante como la que él preside, tiene y pueden dar respuesta a un porcentaje elevadísimo de las enfermedades raras en sus aspectos diagnósticos, en sus aspectos terapéuticos y en sus aspectos psicosociales. Y si no, es cuando habrá que salir a la calle y reivindicar lo que es de buen nacido y es que nuestra gente, nuestros hijos, con la gente que convivimos estén en las mejores condiciones. Pero primero empezar poco a poco, empezar por lo próximo, empezar por la federación, empezar por los médicos, empezar por los pediatras, empezar por la risaca, comenzar por ahí. Y yo creo que la propia dinámica, aunque los tiempos son distintos, en eso estamos totalmente de acuerdo, no es lo mismo el padre de una niña que ve cómo se deteriora día a día que el que tiene que hacer la planificación. Pero yo creo que ahora mismo estamos en unas muy buenas condiciones, aparte del plan genético, etcétera, en muy buenas condiciones, da una respuesta profesional y social buena en la región. Y si no, ya se encargará la federación y los médicos de familia y quien haga falta en hacer la reivindicación. En eso estamos no totalmente de acuerdo, contigo los primeros de la manifestación. Juan de Dios, ¿alguna consideración para terminar? No, ánimo a la federación que está consiguiendo muchas cosas y seguro que llegará a objetivos muchísimo mejor. Bueno, yo quería decir una cosa antes de que te despidas del invitado. ¿Te has dado cuenta que aquí el que manda es Juan Enrique Política? No, no mando nada, no mando nada, pero tú sabes que finalmente me gusta hablar con el corazón. Sí. Él no lo sabe, pero yo sí. Es decir, a mí me ha removido el corazón y el alma, me ha removido mucho verte, porque sé lo que has pasado, lo que has pasado tú y tu mujer, cómo habéis podido querer a Celia de esa forma que la quisiste y tú eres el ejemplo vivo de un luchador y por eso como murciano te felicito y me gustaría ser como tú. Bueno, y además tienen pendiente, según nos ha contado el micrófono, Osandes entrar al plató para octubre, un nuevo congreso de enfermedades raras, ¿no? Sí, Totana es un referente en el Congreso Nacional de Enfermedades Raras que lo organizaba la Asociación de Genes con la colaboración de la Federación Española y un proyecto que se inició en el 2008, como decía Juan Enrique, recordando esa venta de la rata y el Centro de Formación Permanente de la Hemofilia, pues en esta ocasión va a ser referente también Murcia en el próximo mes de octubre y va a permitir a nivel internacional pues tener profesionales de diferentes líneas de investigación y especialidades en el ámbito de las enfermedades raras con esa proyección a nivel internacional y yo creo que es una cita importante para que Murcia se sienta orgullosa de tener un referente a nivel nacional y a nivel internacional al cual ya tendremos la oportunidad de volver a encontrarnos y hablar en profundidad de ese gran programa y un programa que va a seguirse en diferentes países en directo y que yo invito ya para que empecemos a acercarnos y a conocerlo. Cuando falte menos hablaremos de ello. Siempre hemos dicho más de una vez y creo que hoy en este momento es oportuno repetirlo que una sociedad moderna una sociedad que se precie un país que se precie de ser moderno no solo es aquel que tenga más kilómetros de tren de alta velocidad del mundo o aquel en cuyas ciudades circule el tranvía o que tengan aeropuertos internacionales eso está bien es aquel que atiende de la misma forma y le da la misma calidad de vida a los grandes que a los pequeños a los colectivos numerosos de población y a los que no lo son tanto a los que padecen una enfermedad rara o por poner un ejemplo muy distinto a los que viven en un núcleo de población que se los lleva la riada cada vez que llueve torrencialmente ese es un país moderno ese es un país esa es una sociedad que se precia de serlo lo demás son pues eso etiquetas que se ponen pero que no llegan al fondo de las cosas lo vamos a dejar aquí por hoy Juan Carrión presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras muchas gracias por acompañarnos hasta otra ocasión y a Juan Enrique Pereñí que decía Juan de Dios González los esperamos la próxima semana Juan de Dios ¿alguna cosa? Sí, bueno yo antes de acabar quisiera recordar que este sábado 16 de mayo de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la Gran Vía al lado del aula cultural de Cajamurcia la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria y la Sociedad de Enfermería de Atención Primaria van a hacer una jornada sobre diabetes hábitos saludables en la alimentación etcétera dirigidos a la población y bueno ¿la población en general? ¿la población en general? ¿no es un acto para profesionales? no, no es para la población en general empieza a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde además hay un cuentacuentos para los niños de hábitos saludables bueno, por recordar a la gente ¿este sábado dónde? 16 de mayo al lado del alba cultural de Cajamurcia o sea, en esa calle la calle Almudena en la Gran Vía en frente del corte inglés muy bien la alegría es precio en frente de la antigua alegría nadie tiene pérdida y la semana que viene seguramente si no pasa nada y no hay ningún impedimento hablaremos de de propuestas que llevan hombre, si no todos porque va a ser difícil reunir a mucha gente en este plató tan pequeño pero sí los principales partidos políticos ¿qué propuestas llevan en esta campaña electoral en materia de atención primaria? de atención primaria en concreto ¿no? de fecha bueno Pepe, lo que tú digas lo que tú digas será consensuado contigo bueno, lo dicho gracias a todos por estar aquí y nos encontramos la próxima semana en Encantados de Cuidarte hasta luego ¡Gracias!